¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Compadres y chiquitas, una vez más para mi compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo Let's Play, nada menos que Clash of Clans. Como siempre, primero que nada, dar las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico, compadres y chiquitas. Pues bueno, tenemos un poquito de ejército, lo cual lo vamos a usar ya que, bueno, honestamente creo que no hemos jugado mucho en la modalidad de como que historia. Vamos a ir hoy a atacar a la modalidad de historia, vamos a ver qué tal nos va. Yo creo que muy bien, pero de todas maneras vamos a investigar. Tenemos un total de seis cañones, por lo cual se va a poner fea la cosa, compadre, se va a poner fea. Bueno, vamos a soltar un hechizo aquí, digo ya que tenemos. Perfecto, entonces. Desde este lado entramos. Y creo que con estos dos bastará, compadre. Rápido y certero, mis magos, compadre. Venga, venga. De este lado, ataquemos. Maldición, sé que no fue muy buena idea meternos ahí. En tren, mi teneza. De este lado también. Ya, conseguido. Más no se puede. Y ya con mis magos pasó más que suficiente. Los magos tienen muchísimo ataque, compadre. Estamos de acuerdo. La verdad es que... Perdón, ahí vamos a bajar un poquito. Ahora sí que si no fuera por los magos se complicaría muchísimo la situación. Bueno, seguimos avanzando un poco en la historia. No mucho, pero ahí la llevamos, ¿no? Ahora, ¿qué hemos estado haciendo? Bueno, ahorita he estado... O más bien, tengo a todos mis constructores ahí trabajando a mando poder. Mejoramos. Aquí investigamos un poquito. De hecho, investigamos lo que fueron a los magos. A lo que fueron a los gigantes. Ahora hace falta... Pues bueno, ahorita me he puesto muchísimo a trabajar también. Bueno, de hecho, aquí lo pueden notar. Número uno. Este es el único cuartel que tiene para hacer globos y magos. Por lo cual, ya quiero colocar lo que son mis cuarteles. O mejorar mis cuarteles. Para que ya empecemos a atacar o a generar más magos y globos. Porque creo que este es el único que puede generar globos. Mira, aquí está. Obviamente, al generar los magos... Mira, ahorita van nueve magos. Bueno, suponiendo pongo más. Doce magos. Tardaría un total de una hora y treinta y un minutos. Es muchísimo tiempo. Aunque vale, sinceramente, lo que es la pena. Aquí, bueno, ya me... Genial. Ya me estoy quedando sin gemas. Elixir, perdón. Algo que también me he puesto a hacer mucho es a mejorar lo que son los recolectores de elixir. De hecho, curiosamente, fíjate. Empecé con este y este es el mejor que tengo ahorita. Este es el que está generando un poquito más. Pero, pues, antes de prepararme para lo que es el avance máximo al nivel 5 del ayuntamiento. Ahorita me voy a enfocar también a trabajar número uno en los depósitos. Para que el elixir se pueda resguardar. Que eso es bueno. Porque si ahorita me atacan, pues, no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Segundo, pues, los recolectores de elixir. Este lo tengo en nivel 7. Este lo tengo en nivel 10. Hace falta que suba más. Este lo tengo en nivel 7. Y nivel 8. Básicamente, tengo que darle más fuerza a los recolectores. Las minas también. Este es nivel 5. Este es nivel 9. Están algo bajas. Entonces, básicamente, los tengo que hacer más fuertes. ¿Para qué? Para que podamos recolectar más. Pues, a ver si que elixir, monedas, todos. Por las monedas, vamos bien. La verdad es que no me quejo. Creo que tenemos muy bien lo que son las monedas. Pero estarán de acuerdo que muchas veces, pues, las monedas sí sirven. Pero, no sé, por alguna defensa o cosas así. Pero aún así, requerimos... Fíjate, aquí está bien esta parte. Algún día juntarte los 8 millones. 2, 4, 6. Sí, 8 millones. Para eso. No ha de faltar que siga de lograr. Pero, pues, ahorita de momento, pues, yo no lo he logrado, ¿no? Aquí ya tenemos una. Muy bien. Básicamente, pues, ya estamos generando. Pero hay que esperar un poquito. Luego, me tardo un poquito en hacer capítulos. Por cierto, también estamos en guerra. Pero esto se ha debido... Más que nada porque aquí creo que los capítulos luego me tardo muchísimo, compadres. Entonces, pues, también, digo... No se me hace como que... Bueno, hacer capítulos tan cortos. Porque, pues... Yo creo que se aburría, ¿no? Haciendo capítulos de 5 o 10 minutos. Por más que lo quiera extender luego, pues, no me resulta. Pero, bueno. Aquí vamos bien. Podemos notar que vamos ganando. Piratas Cactus contra los chinos Guts. Por aquí me parece que todos hemos conseguido una victoria. Se pizion de este lado. Pero todos hemos logrado batallar, ¿no? Seguiría mi turno. Nada más que ahorita, pues, bueno. Quería hacer este video. Ya después yo creo que en cuanto junte... Y alguien me done. Porque no me han donado. Los de mi clan, pero no importa. En cuanto junte lo que son más magos y más artillería. Pues, básicamente, sí la idea va a ser ir a atacar él. Pero, pues, ahorita queda esperar. No hay de otra. Como todos sabemos, pues, muchas veces es... Es no desesperarte y ser muy, muy, muy pacientes. Al menos, pues, bueno. Los magos, la verdad es que ayudan muchísimo. Tienen muy poca resistencia. Pero, compadre, ¿cómo destruyen esos valedores? La verdad es que hay que reconocer a los magos. Que, a pesar de todo, tienen muchísima fuerza para destruir todo muy rápidamente. Y digo, consiguiendo algunas cositas, pues, se consiguen, ¿no? Bueno, que veo que ahora estamos un poquito inactivos todos. Bueno, que aquí en el caso de Harvey Probst, está pidiendo puros dragones. Y Darío pide puros bárbaros. Yo, lo que sea, es bueno, ¿no? Pero, bueno, todos malas. Pues, en fin. Compadres, chiquitas. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy aquí. Esperando que se hayan divertido. Por favor, si todo si fue así, pues, como siempre. No olviden compartir el video. Que eso ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y en mi humilde canal. Pásensela muy bien. Y nos veremos en otro capítulo. Saludos de su amigo y compadre. Cactus Jack.